¿Qué es lo que se ha llevado a la música? Don Flor Morales Ramos Bueno, ¿cómo yo empezaré a hablar contigo? Yo creo que es prácticamente la primera vez que yo te entrevisto ¿La primera vez? La primera vez Que mucho tardaste en ganar mérito para estar en este programa Digo, ¿qué mal hiciste con irte para allá tan lejos y no tener la oportunidad de compartir más contigo? Bueno, la verdad es que primero déjame decirle a este público tan bueno Que reciben el saludo de este jíbaro que de lejos lo parece, de cerca realmente lo es Pero siente la gloria de ser jíbaro y el grandísimo honor de ser puertorriqueño Ahora vamos a tres materias Anda para allá Ahí va Dígale por ahí todo lo que usted quiere ¿En qué año fue que tú empezaste? Porque estábamos hablando de eso Bueno Digo, sin ánimo de que te saquen Bueno, a los 23 años Empezó Ramin A cantar Cuando Don Juan Brugal y Don Pepe Balado Aquí en Puerto Rico pues Requerían los servicios de La música típica Y querían entonces A un señor que decían Jesús Ríos Robles Chuito el de Calley Y requerían los servicios también de un hombre que le decían Se llamaba Vicente Vázquez El ruiseñor del Turabo Y después el sobrío de mi tío Adiós si el sobrío de mi tío soy yo Exactamente ¿Verdad? Bueno, la cuestión es que ahí pues estuvimos trabajando en los pueblos de Puerto Rico En las fiestas patronales Y ahí fue que empezó el Hasta que por fin apareció Casanova Y el que representaba a la RCA Víctor Aquí en Puerto Rico De aquellos tiempos Y entonces le dijo a Ramito Que Si quería grabar con la RCA Víctor Pero ya que no dijiste ¿Cuándo empezaste tú tu carrera artística? Di cuándo grabaste el primer disco A ver si sacamos más o menos Bueno, seguramente te estoy diciendo que en el Cuando tenía 23 años ¿Tú lo que quieres que yo diga a mi edad? No, 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 no Yo lo que quiero que tú digas ¿Cuándo grabaste el primer disco? Este, el primer disco Más o menos, más o menos Quítate un par de años Que eso ayuda Bueno, pues 15, 25, 30 en el 32, algo así En el 32, algo así En el 32 ¿Cuándo? Va a ser 50 años Cuando se grababa directamente al plato No había eso de cinta magnetofónica No había, sencillamente la fiestrola era la que se daba una manivela ¿Cuándo iba cortando? Sí, iba cortando La pasta Y eso era directamente al plato Pima, ¿te acuerdas todavía? Oh, sí Sí Siempre tengo el recuerdo Este, figúrate Yo no he hecho más nada en esta vida Cantar Y seguir cantando Seguir produciendo Para que los que vienen Sepan que aquí hubo música jípara La música típica de nuestro pueblo La música folclórica Donde entra la plena Que yo he cantado tantas El aguinaldo El seis Otros Este Números musicales Que no conocía Puerto Rico Y que yo Los hice Musicalicé Para llevarlos al pentagrama Con el mapeyé Que no lo conocía Puerto Rico El mapeyé existe Porque existe el sobrino de mi tío Entonces la enramada Que la hice para inmortalizar El nombre de Ramí El nombre viene a él Marillanda Le viene entonces El aguinaldo cagüeño Que nadie lo conocía No se conocía nada más que Lo que cantaba este Lero, lelo, lelo, lola Y lelo, lelo El compás chudito le vayamos Compa Y cuando venía bardo Entonces dan Más poco a poco Sin compás Entonces yo lo traje Y lo metí Al metro musical Para que tuviera entonces Unos compases ahí Que Puerto Rico Supiera que sí Que allá en la En el oriente Se cantaba Como cantaban allá En la parte de allá De Vieques Donde En Vieques y Fajardo Sería más o menos El 6 Fajardeño Sí, sí El 6 Fajardeño Pero ellos tenían Cante hondo también De copia de allá De Madrid De lo que hacían allá En las fiestas O sea que como tú también Andabas siempre cantando Porque antes se mezclaba El cantado con eso De meterse en fiesta Sí Pues cada vez que tú pasabas Por uno de los pueblos Y encontrabas algo diferente Eso Ahí está Lo metía yo Para la música nuestra Y ahí pues Se fue haciendo Tantas cosas En la música típica Que hoy Es un filón Un filón Una mina Lo que hay en nuestros cantares Típico De Puerto Rico En realidad Uno podría estar hablando Con este señor Que esto es Historia Pura historia Gracias Muchísimo rato Pero yo creo que Vamos a hacer una pausa Y entonces Vamos a oírlo cantar A ver si 50 años Después de haber grabado El disco Todavía Ramito Don Flor Morales Ram Es el titán Que siempre ha sido Bien Nos quedamos en la parte Donde ya Ya decidimos Que era mejor Escuchar a A Ramito Que nos cantara algo Pero no puedo evitar El comentar con ustedes ¿Verdad? Los sitios en que hemos Trabajado juntos Los años que llegamos Trabajando juntos Y para mí pues Ha sido muy agradable Tenerlo aquí Porque a principio Cuando se bregaba en radio Pues ya Estaba Ramito allí Acompañado del grupo ese Se compartía De una manera diferente Sí En otras palabras Ramito siempre ha estado Mal acompañado Ese es el caso esta noche Porque está con los Roldán de Cagua ¿Ves? Es la que está aquí Tomás Está ¿Te fijas? Roldán también Se me zafó algo Que no debía haber dicho Sí Castor muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Acompañando bien Bien Acompañando bien A Ramito Ramito este Siempre uno tiende A meterse en la vida personal Sobre todo de los amigos Que uno hace muchos años Que no ve Está soltero Que si estoy ¿qué? Soltero Soltero Sí Ya no estoy casado ahora Con la gibra de esa alina No me digas Que no es ningún pellizco de manco Ni ninguna patada y un cojo Y que canta también ¿Cómo canta? Hasta por aquí Venga acá Venga acá Que no esté para acá La gibra de esa alina Es la inspiración de Ramito Que tronco de gibra Perdona la confianza ¿Sabes? Perdona la confianza No, 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 gracias Bienvenida Entonces ¿Qué es lo que van a cantar los dos? Sí, bueno Que ella siempre está en la cuestión Me ha cambiado a mí siempre el nombre Ramito café Ramito arroz Ramito Pues ahora vamos a ver si ella Tiene que cantar ahora A ver cómo Cómo ella puede Este Pelear Pelear Pero En plena Navidad En plena Navidad Cómo tú vas a dar un ejemplo así De lo que es un matrimonio No, porque esto es Personalmente no hay nada No hay nada No, no, eso es cuestión de Pues sí Después del programa está perdonado No, no, no Estoy perdonado siempre Pero que ahí está Vamos a ver esta garata matrimonial Entre Ramito y la gibra de Salinas Adelante Lady first Me voy a dejar de ti Yo vivir en otra playa Tan exigente y canalla No quiero saber de ti Que lo dejo dicho así Abandonaré el bollillo Dejaré solo el plantillo Y si es que nada me pasa Lo que hay dentro de mi casa Lo venderé porque es mío Mucha banda Mira, vengan como te caen Tú me dices que te vas Que te vas de cualquier modo Puedes llevártelo todo Y donde en mí no vuelvas más Deja la cama nomás Y las cortinas del frente Así no hablará la gente Nada malo de tu parte Que yo voy a demostrarte Que yo no soy exigente Voy a vender la nevera El hueco de comedor Venderé el calentador Si es que lo compra cualquier Si es que lo compra cualquier Pues de la misma manera Oye, jíbaro y guillillo Te has metido en un gran lío Y barro de mala raza Lo que hay dentro de mi casa Lo venderé porque es mío Chúpate esa En lo que te muerdo la otra ¿Oye? La mujer lo que quiere es ponerme Mierda con sellos y alimentos Por lo que te ves Déjame el televisor Y tú me dejas la nevera Porque otra mujer Mierda con el fuego De comedor Déjame el calentador Porque el frío es inminente La lámpara florecente Y el jueguito de café El radio y el canapé Que yo no soy el cliente Solo otro lo puede llevar Pero eso, eso lo deja Yo, ah Porque ese es lo que te mando otra Mamá Me llevaré el cabecero Para yo guardar mi ropa Y me llevaré la copa Que está encima del dinero Y me llevaré el ropero Y ya nada te confío Te voy a dejar vacío Canto ejíbaro exigente En lo porto bien presente Pero que hay en casa es mío Yo, pero ¿qué es esto? Ah, ya ¿Qué es lo que te pasa a mí? Siempre se va y se lo lleva hoy Ahora también Si es que te vas a alargar Si es que te vas a alargar Me dejas la frisa ancha Y tú me dejas la plancha Y la máquina de lavar Y la tabla de planchar Y el dinero con la fuente Marciero tener presente Vasos, platos y platillos Tenedores y cuchillos Que yo no soy exigente Esa cosita es jamás No, claro ¡Ay, mío! Y paró Malín del cao Quédate en la casa tuya Barrigón y escamizado No pisaré más tu nido Oye, canto religio Tú dices que eres decente Y como no eres exigente Quieres quitarme lo mío Tú me dejas el galetero Para yo poner la ropa Y aquella bonita copa La quiero encima del chinero No me toca que el ropero Que lo adoro locamente Para hacerte más decente Déjame como un acuerdo Tu ropa como un recuerdo Lo que es yo No soy exigente La verdad es que La verdad es que Ramito Nunca ha sido exigente No, 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 no ¿Tú te acuerdas cuánto te pagaban Cuando empezaste en radio? Bueno Cuando empecé en radio Como el programa era de Ramito Producción de Ramito Tú sabes Ahora Yo no recuerdo Lo que sí recuerdo Es que me pagaron Cinco pesos por carilla Haciendo la cuestión de los discos Los discos Si había sido un tiempo de ahora Doce discos De manera que Sesenta pesos Por un lompe Muchas veces que yo te servía el locutor Que era malísimo Pero te servía el locutor En el programa No, me llevaba una librita de lechón Y queso del país Así era que se cobraba Pero se gozaba más ¿Verdad? Sí, sí, sí Se gozaba más Definitivamente La pelea esa estuvo buena Pero creo que ella te lleva Te lleva Sí Sí La mujer siempre gana Sí Se va a llevar medio mundo Ahora la ventaja es que seguramente Tú eres fiado Bueno Le tengo que seguir pagándolo Bueno, sí Seguro Sí Entonces Voy a preguntar Yo creo que el hecho de que tú te conserves todavía Tan 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 jíbaro Sí Como cuando empezaste Sí, como cuando empezaste Tiene que ver Y tú me Lo niegas Si es lo contrario Sí Con el hecho de tú haber vivido Y haber actuado Y trabajado tanto en Nueva York Bueno, la verdad es que En Nueva York fui En 1949 Cuando se perdió la maleta Exacto Se perdió la maleta Y entonces Ese día 18 de diciembre De 1949 Entonces era el otro aeropuerto Y entonces pues en aquel aeropuerto Pues no podían entrar nada más que las guaguas con cadenas Y ahí fue donde la maleta de Ramito Se desvaneció Se perdió Con el frío Y ahí fue que yo hice la plena esa Si va para Nueva York Debe tener cuidadito Que no pierda la maleta Como la perdió Ramito Ahí fue Sí, eso se vendió muchísimo Ya lo creo que sí Y piensa Y piensa seguir viajando ahora Bueno, sí Este Estuvimos en Hawái Este Desde el día 18 Del mes pasado Estuvimos allá Este Dos semanas Después viajamos a San Francisco California Trabajamos Y Ahora Vamos a ir otra vez Esta vez a Lorén, Ohio La ciudad de la cero ¿Quién te iba a decir hace tantos años Que tú ibas a ir a todos esos sitios Con el El Olaya? Fíjate 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 El El Olaya lo he llevado hasta allá Hasta Frankfurt, West Germany Para los soldados Que estaban allá Este Cuidando posesiones Allá en 1968 Bueno, me están haciendo Me están haciendo señas Parece que es que a los técnicos Este Las personas que nos visitan Les ha gustado el estilito Sí, sí Ese niño pues Sí, como que quieren oír algo más, ¿no? Bueno, pues Pues sí Pues muchas gracias Y vamos a cantar Le voy a cantar una guinaldora Con el permiso a Jibarita Ahí va ¡Ale, ae, qué bonito! ¡Ale, ae, qué bonito! ¡Ale, ae, qué bonito! Una primavera Andale, búscalo abajo que abajo, búscalo abajo Ay, leí, 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 leí Al nacer el día, el sol con delicia Sale y acaricia entonces a mi serranía Donde el agua fría juega en las riberas Y la planta espera el verde catullo Símbolo de orgullo, mire de una primavera El yagrumo crece cerquita del río Y sobre del plantillo la brisa lo merece Cuando se florece bajo la palmera Y la enredadera de los cundiamores Se cubre de flores, señores, de una primavera Bueno, gracias Don Flor Morales Ramos Ha sido un placer, ha sido una alegría bien grande Verte por aquí y compartir en estas navidades contigo Estoy seguro que el público agradece esta presentación tuya aquí Lo mismo que la de Castor y... Tomás Roldán, cuatrista Está bien si yo sé que es Tomás Ah, sí Si no, Castor, es que iba a decir Castor Roldán y sus secuaces Y no me atreví Ah, sí No me atreví, no, yo sé que Tomás es el hermano de Castor No, yo sé, yo sé que Tom y Muñiz Cuando no se las sabe, se las inventa Pero yo, ¿qué es lo que sé? Es que yo nací jíbaro Lo que pasa es que me cambié la ropa Y tengo a todo el mundo, tengo a todo el mundo confundido Muchas gracias, gracias a la jíbaro Muchas gracias a todos ustedes Y quiero darte las gracias a ti también Que me das la oportunidad De que toda esta mi gente Acá y afuera, escuchen al sobrino de mi tío Bien, con el sobrino de tu tío